Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Páltate la preciosa y orgullosa, no perdí ni la quiera consolar. Hasta el viento surreal, hasta la vida nos mira en los amas. La divina viene dejando todo, la divina no lo llenamos. Páltate la preciosa y orgullosa, no perdí ni la quiera consolar. Dicen que darte, te abrido y te fue, dicen que pasa la muerte llorándote. Páltate la preciosa y orgullosa, no perdí ni la quiera consolar. La divina viene dejando todo, la divina no lo llenamos. Páltate la preciosa y orgullosa, no perdí ni la quiera consolar. Dicen que pasa la muerte llorándote. 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 Dicen que pasa la muerte llorándote.